La estrategia de vacunación en varias de las parroquias de Tena inició este 12 de mayo. El personal del Ministerio de Salud Pública visitó el sector de Tálac, Puerto Napo y Pano, con el objetivo de inmunizar contra la COVID-19 a los ciudadanos que forman parte del proceso de primera fase. Según el doctor Edwin Morocho, responsable de provisión de servicios de salud, en el sector rural existe ausentismo. El porcentaje de ciudadanos que asiste a recibir la vacuna es de apenas el 25%. Apenas de la meta, objeto que nos habíamos planteado, solamente hemos tenido el 25% de asistencia a los puntos de vacunación. Es muy preocupante la poca asistencia de nuestros compañeros en las comunidades. Por esa razón manifestamos que nuestro plan es fortalecer la socialización con las organizaciones, con los líderes en los diferentes medios, esperando que nos den la misma oportunidad para un poco esos beneficios que tiene la vacuna y probablemente se tenga una información errada. Y pues ese es tal vez el temor que tienen nuestros compañeros en las comunidades y esa es la razón de la inasistencia a nuestros puntos de vacunación. La vacunación en el sector rural ha iniciado. El Ministerio de Salud Pública se ha trasladado a las diferentes parroquias, en este caso del Cantón Tena, por lo que nos ubicamos en la parroquia de Puerto Napo. A mis espaldas, las personas que están esperando la vacuna para inmunizarse contra la COVID-19. Hasta el momento no se reporta ninguna novedad y la atención ha sido efectiva, según lo indican los usuarios. Magnífico, ¿no? Sentí. Yo dije, ¿me va a doler? No, ¿para qué va a decir? No sentí nada. Un poquito de pinche, nada más. Entonces se siente satisfecha. Sí, 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 bueno, muchas gracias. Bueno, un poquito de paciencia. Yo llegué a las ocho de la mañana y le estaban atendiendo a los adultos mayores, tienen toda la razón, descapacitados. Ahorita ya nos atendieron a nosotros, hasta ahorita. No siento nada, hasta ahorita estoy bien. No sé, más tarde o mañana no sé cómo estaría, pero estoy bien ahorita. Estoy tranquilo, pero no me confío mucho, tengo que seguirme cuidando. Las autoridades del Ministerio de Salud hacen el llamado a la ciudadanía para evitar consumir información falsa que genera temor respecto al proceso de vacunación. Recibir las dos dosis que generan inmunidad contra el COVID es importante para combatir los incrementos de casos y muertes a causa de este virus, por lo que fortalecerán el tema comunicacional con el propósito de que las personas en las comunidades despejen sus inquietudes y acudan a recibir su vacuna. María José Vaca, Noticias del Día.